Busco adentro y no encuentro nada que me haga pensar que sigo cuerdo A veces llego tan lejos que me meto por el hueco que me saca de este cuerpo Aún entre tanta gente pienso, a veces que no hay nadie que comprenda lo que siento Quiero ser como el viento, librarme de esta piel que ata el alma a los huesos Ser libre de una vez, olvidarme de lo que debo, dedicarme solo a ser Hacer lo que me pida el cuerpo Perder el tiempo, viendo momentos pasar, fumarme la vida de una sola gala Dejar de colgar de los sueños la felicidad A pasos lentos, si has de llegar, llegará, seguiré mi camino hasta que no pueda más Que antes que vivir de rodillas me puedes matar Busco adentro y me pierdo Olvido que hay camino que jamás llegan a puerto Me sorprendo corriendo Detrás de un espejismo que se va desvaneciendo Y gritando fuerte, huyendo Lo mal es que aunque corra siempre me andan persiguiendo Han cambiado los tiempos Y yo que voy detrás, voy cambiando con ellos Ser libre de una vez, olvidarme de lo que debo Y dedicarme solo a ser, hacer lo que me pida el cuerpo Perder el tiempo, viendo momentos pasar, fumarme la vida de una sola gala Dejar de colgar de los sueños la felicidad A pasos lentos, si has de llegar, llegará, seguiré mi camino hasta que no pueda más Que antes que vivir de rodillas me puedes matar Perder el tiempo, viendo momentos pasar, fumarme la vida de una sola gala Dejar de colgar de los sueños la felicidad A pasos lentos, si has de llegar, llegará, seguiré mi camino hasta que no pueda más Que antes que vivir de rodillas me puedes matar